Bienvenidos al módulo 3 El trabajo colaborativo en red El objetivo del presente módulo es desarrollar competencias y habilidades digitales para el trabajo colaborativo en red En este módulo desarrollaremos los siguientes temas Habilidades y competencias para el trabajo colaborativo en red Mapas mentales y conceptuales colaborativos C-MacTools y el trabajo colaborativo en red Finalmente, otras herramientas TIC para el trabajo colaborativo en red Gracias por su atención y éxitos en el desarrollo del módulo